Murañas de cristal Lucha, amanecer, escudo en la ilusión Hoy sale el sol Rompiendo cadenas de ambición Ya no es tiempo de esperar En la vida hay algo más Y vuela, muy alto Sueños que alcanzar Grita, sin miedo Todo es empezar Ya, termina Respera Palabras ausentes declaran la verdad Mil luchas constantes Libre al fin Vuelvo a respirar Ya no es tiempo de esperar En la vida hay algo más Y vuela, muy alto Sueños que alcanzar Grita, sin miedo Todo es empezar Ya, terminar Espera Grita, sin miedo Grita, sin miedo Que no es tiempo de esperar Ya no es tiempo de esperar En la vida hay algo más Y vuela muy alto Hay sueños que alcanzar Grita sin miedo Vamos a empezar Ya terminar Esperar Ya no es tiempo de esperar